Tú dirás que estoy loco, 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 loco Y que no puedo poder regresar Y que no puedo ir a la cabeza Y que no le empa a la cara A mi siempre quiero dar yo a mis uñas Y buscar a la vida Y que no quiero dejar Y que no quiero llevar Y que no quiero dejar Y que no quiero evitar Y que no quiero dejar Y que no quiero dejar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!